Pero para hacer el énfasis, ya teniendo este Hifoshibu y estos triángulos anodados, de este se proyecta otro Hifoshibu también, tiempo divino, tiempo humano se integra y ese serdote se expresa la palabra en la vida. Entonces, vamos a tener oportunidad de ver el día de mañana, nuestra quinta emisión, de hacer este cierre con las piezas representativas de nuestra cultura Xochical. Vemos que hay cierta influencia de Teotihuacán, de la zona maya, esto es porque justamente este territorio convergía. Recordar que cerca de aquí estaba Cacaxia, donde la pintura mural es de clara influencia y de hecho probablemente también manufactura maya. En la siguiente imagen veíamos estas canchas de pelota, entonces se encontraron distintas representaciones. También vamos ahora a ver una cancha, un juego de pelota que también era común, tanto en Xochicalco como en estas culturas anahuacas. Esto cómo lo podemos identificar esta sucesión de juegos de pelota. Ahorita vemos condiciones de estas plazas, de estos espacios, de estos recintos en los que aparte de realizarse esta labor del juego de pelota, como también podemos apreciar en este espacio denominado la Malinche, el cual ya vemos también como el cual es la influencia, ¿no? Es importante también apreciar que aquí también hay un juego de pelota, en esta área se localiza juego de pelota azul, el más grande de los tres que se encuentran en este sitio, al menos de los que se han identificado. Por esto mismo, se han encontrado también altares redondos y cuadrados, se utilizaban en cálculos de calendario de 260 días, un habitacional conocido como el Palacio, el que probablemente fue ocupado por personajes de la denominada nobleza, ¿no? Que igual pudieron ser astrónomos. Entonces, vamos a hacer este recorrido a través de las siguientes imágenes. Es uno de los juegos de pelota más llamativos, también hermosos en su proporción. Vamos a recordar que hasta el momento el más extenso que se ha, bueno, más algo que se ha encontrado está en Chichén, Itzá, aunque pues también ya hemos visto en la reciente abierta zona arqueológica del plan de Ayala en Chiapas, es posible que esté en dimensiones mayores a las de este territorio en Chichén, Itzá. Así que, pues vamos a ver un juego de pelota de Xochicalco. El 3, que son 3 los que se han encontrado aquí. Vamos a ver uno que es hermoso, que por sus dimensiones y por el entorno es de llamar mucho la atención. Y también, es un ejemplo, ¿no?, del trabajo de integración y de adaptación a este entorno ambiental y este entorno también intencional de los ancestros denominados Xochicalca, ¿no?, que integraron en su forma de vida este juego de pelota que vemos a continuación está en la zona sur, está en la parte inferior de acceso conectando con este inframundo, y si denominamos este Taltipas, esta es una vista superior, la cual pues podemos dimensionar, ¿no?, estar ahí abajo es imponente, ¿no?, contemplar la denominada Acrópolis, la Altepetl, la Altepetl en la parte superior. Este es uno de estos juegos de pelota, el otro lo vemos a continuación. Y este está en la parte superior, en lo que sería esta Acrópolis, o este Altepetl, ¿no?, es así, le llamamos de mejor forma, ¿no? Entonces, hacemos un también acercamiento para entrar en la cámara de observación de este suceso. Esta caverna con un túnel, bueno, una chimenea, perdón, bueno, se ingresa en un túnel y ahí está la chimenea donde se puede observar este fenómeno impresionante, que también veremos en nuestra última misión, es el acceso es por aquí. Entonces, vamos a tener oportunidad de identificar otros sitios, como es el caso de este entorno, este espacio, en esta zona de la plaza principal, que aquí, básicamente, de cajón, se le atribuye en estas, este entorno de servir como un lugar de celebración política, ceremonial, con un acceso sumamente restringido, así denominado, en su interior, y cual es el sector más importante del sitio, como la pirámide de la serpiente emplumada, edificio de extraordinaria belleza y enorme significado, decorado con relieves por sus cuatro caras, en el templo de las estelas, donde se descubren las tres estelas relacionadas con Quetzalcóatl, que actualmente se exhiben en el Museo Nacional de Antropología, y la Acrópole, residencia de los principales señores de la ciudad, que se localiza en la parte más, más alta de este destino, entonces, al estar en la parte superior, en la parte más elevada, conectada con este espacio mágico, este espacio del Topan, el juego de pelota está en la parte inferior, y abajo, tenemos oportunidad de Copér, ¿no? también, esta relación que hay, veremos una imagen a continuación, que nos muestra esta disposición para ubicarnos en el espacio, en ella, podemos visualizar justamente esta Acrópolis, así llamada, este, este recinto principal, donde se encuentra, ¿no?, este acceso, y el templo de la sepiente de Blumada, se encuentra acá, arriba, ahora, como hemos comentado, este, estos no tenían un acceso restringido, lo cual implicaba que, pues, no cualquiera podría entrar a acceder, ahora, pues, cualquier turista puede hacerlo, pero, este también es interesante, ¿no?, visualizar que este entorno y este tratamiento que se dio gracias a la restauración y también a la labor que han hecho a reconstruir nuestro patrimonio nos da otra también dimensión, ¿no?, de la belleza que alcanzó este emplazamiento, ahí también nos comentaban sobre tres estelas que están aquí muy cerquita de este territorio, estas tres estelas vemos un fragmento actualmente como comentaba el texto en Museo Nacional de Antropología, estas son unas esculturas, ahora, en esta, ya podemos ver una con su correspondiente signo, pero con su correspondiente dibujo, ¿no?, para tenerlo ahí dispuesto, estas son las estelas, las veremos también con calma y en ellas podemos identificar lo que veremos también en nuestra quinta y última emisión de Xochicalco, estas caras marcadas por estas fauces con lengua de serpiente y también antenas de mariposa lo veremos con calma esta va a ser una muestra breve de lo que veremos el día de mañana en nuestra quinta emisión esperamos contar con su presencia y su compañía estos son los esquemas de estas de estas estelas identificamos un estilo que tiene influencia tanto de Teotihuacana como Maya es una convergencia pero le dio su estilo a este Xochicalco aquí vemos otra vez el chivo del grifo del tiempo y la representación de Tlaloc o del licor de la tierra también antenas de mariposa los templos y estos elementos que también nos recuerdan esta fertilidad y estas lenguas dobles y otra vez el personaje enmarcado esto será lo que veremos en nuestra quinta emisión con esto vamos a concluir por el día de hoy tenemos una perspectiva más amplia de lo que representa Xochicalco de su importancia realmente imagen que están aquí en esta ciudad forman parte literalmente de la identidad de cada mexicano al estar que presentaba en su acta de nacimiento entonces es importante que conozcamos más sobre nuestros orígenes sobre nuestra cultura y poco a poco sacarnos esos pensamientos coloniadores inquisidores especuladores que hay en torno a nuestra grandeza originaria es importante contemplar la dimensión de la grandeza de nuestras culturas anahuacas mesoamérica fue un término inventado y no se estudió no se valoró la antigua historia de anagua entonces es momento de eliminarla es momento de hacer borrón cuenta nueva pero con bases no nada más porque un grupo de eruditos supuestamente conocedores de esta cultura imagínense para obviar el nombre de nuestro país anagua para ponerle ahí un concepto mesoamérica américa no se llamaba así antes de la llegada de colón de hecho iba a ser colombia pero que grado una civilización una cultura arraigada por miles de años que ha sido fragmentada que ha sido perseguida pero como por ahí este se comenta no 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 no